Fantasmas, brujería, exorcismos, son muchos los temas que ha tocado el Cártel Paranormal, un programa de radio líder en Colombia en estos temas, en el que yo también he participado durante ya más de 10 años. Y uno de sus productores es Paul Urrego. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de los casos más extraños, más raros, más estrambóticos que se han escuchado en el Cártel Paranormal de la Mega desde el punto de vista de uno de sus productores. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¡Ahora me diga! La voz de una niña que dice Y que llama a su abuelita Es uno de los casos más sorprendentes Del cartel de la mega en Colombia Algún día vamos a hablar con Daniel Tres Palacios Amigo mío de eso y haremos un podcast entero Sobre ese caso Uno de los más importantes del misterio En América Latina Porque después de eso se sugirió Que en esa casa antigua en donde funciona La emisora Había una especie de espectro Y pasaron cosas terribles, se fue la luz Y pasaron cosas que pueden ser Parte del azar, pero que también Le dan a este caso un tinte increíble Un tinte increíble De misterio Y para hablar de este y otros casos más Y de muchos otros, estamos con Polo Rego Quien ha hecho parte Del cartel de la mega en los últimos años Y que es alguien muy interesado en el misterio Pol, muchas gracias por estar aquí En los audios de Cruz Escribiente Realmente desde el año 2010 A finales del 2010 Tuve la oportunidad de empezar a entrar En forma en el tema de la radio de misterio Obviamente empecé Después Que me gradué Como ingeniero de sonido Llegué a Colombia Y ingresé de una a trabajar Con nuestros amigos de la mega Y ahí empecé a empaparme un poco más De lo que era la radio de misterio Desde muy chico Siempre me ha apasionado el tema paranormal Siempre me ha apasionado El tema ovni sobre todo Más recientemente Me he enfocado mucho Al tema del multiverso Que se me hace un tema apasionante Que va ligado con muchísimas cosas De los temas paranormales actuales Le da como un poco de sentido A muchas cosas Uno trata siempre De buscarle sentido Y yo personalmente trato En buscarle sentido lógico Absolutamente Todos los casos Las cosas que escuchamos Actualmente Pues yo estoy compartiendo Espacio con Con Dani En el cartel paranormal Y también con Esteban Entonces Yo siempre soy la parte Como lógica Y racional del programa Y trato siempre Como darle esa parte Que realmente Busquemos una explicación Real a esto O por lo menos Darle No tanto El tema místico Sino también Darle un poco De actualmente Que es lo que está pasando Y como podemos Vincular absolutamente Todo el tema Lo que llámese fantasmas Lo que llámese Extraterrestres Al tema Al tema real Al tema De lo que está pasando Actualmente Yo trato Siempre de vincularlo Con el tema Con el tema Sobre todo De los De nuestros amigos Del Del multiverso De los multiversos ¿No? De los diferentes De los diferentes Digámoslo Planetas De los diferentes Espejos Que podemos llegar A tener nosotros Como seres humanos Porque soy creyente Totalmente En esta parte En el tema Paranormal No Llamar No me volvió a llamar No me volvió a conectar Al Skype Nada de eso Como a las dos semanas De la última vez Que hablé con ella Me llamó alguien De la familia de ella Me dice ella Que ella era O que era una enfermera Me quería dar Un mensaje De una muchacha Que antes de morir Antes de morir Le escribió Mi número de teléfono A ella Que mi número de teléfono Le escribió Que me dijera A mí Que me amaba Que la perdonara Que No más Digo Dígale Dígale a Jorge Que lo amo Y que me perdone Entonces yo Venga ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces me dice Ella Mire Ella la enterramos Ella la enterramos Ella la enterraron Hace Alrededor de 50 y 20 días Entonces yo dije Venga Venga ¿Cómo así? Si yo hablé con ella Tal día Exactamente Tal fecha Entonces ella me dice Imposible que usted Hiera hablado con ella Porque Ella se accientó Se accientó en el auto Cuando ella entró Urgencia Me dice Ella No tenía No se iba Si se salvaba Iba a ser un vegetal Porque parte del cerebro Lo había perdido En el accidente Una historia increíble Una llamada O un mensaje Que le llega A un oyente Del cartel De la mega De un espíritu Digámoslo así Y así hay muchos casos Casos increíbles Que las personas Llaman y cuentan Y bueno Paul Quería preguntarle a usted ¿Cuál es el caso Que usted ha Escuchado Que usted Ha presenciado Que le ha resultado El más extraño El más paranormal El caso más impresionante Que realmente Escuchó a un oyente Fue un oyente Bucaramanga En el año Más o menos 2012 Tal vez 2013 No recuerdo bien ahora Que supuestamente Fue un caso Donde Al oyente Lo atormentaba Un espectro En su casa Y el oyente Nos llamó Cerrando El cartel En aquella época Y Se trató De ayudarle Al oyente A salir De donde estaba A salir De su casa Pero el pelado No podía Era un chico Creo que de unos 18 años Y el chico Estaba totalmente Asustado Podría decir Un hombre Cuando se asustan O cuando esto Que uno ya aprende De tantos casos De tantas cosas Que uno está Escuchando Y está Viendo también Muchas veces Ya aprende uno A diferenciar Si algo es fake O no Pero realmente La angustia De este joven Era impresionante Se trató De ayudarle Se trató De brindarle Como esa asesoría O ese Brindarle Ese soporte Para que pudiera Él Controlar Al espectro Y aparte De controlar Al espectro Que él pudiera Salir De su apartamento De su casa Y poder Pedir ayuda Lastimosamente No Él no pudo No pudo Hacerlo Porque 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 se asustó Un montón Y si me permite Viejo Esteban Voy a mostrarle Como un pedacito De lo que pasó Esa llamada Sobre todo El desenlace Que el desenlace Es bastante Bastante Digamos Lo Tensionante Con el oyente Porque realmente Fue 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 difícil Fue difícil El caso Con él Ya que Primero Pues estábamos Vía telefónica En esa época No teníamos Nosotros La La El avance Tecnológico Para poder Brindarle un soporte De pronto Por llamada De video O alguna cosa De estas Entonces Pues era un poco Difícil Pero se hizo Todo lo posible Por hacerlo Vía Vía telefónica Entonces Si me permite Viejo Esteban Le voy a mostrar Un pedacito Como del final Que es Bastante aterrador Repítelo Padre Te pido En este momento Te pido En este momento Que ayudes A esta Ánima Repítelo Que ayudes A esta ánima A pasar A través Del vaso Repítelo Descansa En paz Descansa En paz Quien Quiera Que seas Tranquilo Quien Quiera Que sea Repítelo Ok ¿Usted Sigue Viendo La mujer Ahí No ¿Usted Sigue ¿Usted Siente que Está Afuera De Está En el Baño ¿No? ¿Usted ¿Usted Siente que Ya está Ahí? Sí Claro ¿Usted 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 Está solo En la casa ¿No? Solo ¿Esta mujer Ha intentado Hacerle daño O O Simplemente Es como Ya pasa Por ahí Como si Estuviera En la casa Como si Estuviera Viva Recorre La casa O algo ¿Usted Siente que Lo va a Atacar O algo Si Yo siento Que Quiere Algo Huevo ¿Y usted Por qué No trata Tiene un Teléfono Inalámbrico Me imagino Tiene Mi celular Ah Llamó Es del celular Pensé que Es del teléfono Para que Salga De la casa Y llame A sus Usted Usted Viene con Sus papás ¿No? Usted Dijo Sí O sea Traté De salir De la casa Pero primero Le toca Abrir el baño ¿No? ¿Pero no salgo? Sí Sí Tienes que salir Pero con el vaso Con el vaso No vayas a dejar El vaso En el baño Llévate el vaso El vaso Te va a proteger Normal Tranquilo Normal Ábrela Y ahí se corta La llamada Termina la llamada Cuando se escucha Como si El vaso Cayera Esa fue Como la Le del caso Un poco Hombre Vivencia personal Real Que esto no es inventado Ni nos lo estamos montando Con muñequitos Y con sonidos Y con efectos especiales Esto es Esto fue una llamada real De hecho En el programa Nosotros Tratamos de simplemente Saludar al oyente Cuando se recibe la llamada Se dice Oye Tienes Vas a hablar Sobre el tema del día O quieres comentar Algo paranormal Y ya está Nosotros no preparamos Absolutamente nada Esto es totalmente Orgánico Pero este Fue un caso De verdad Bien 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 interesante Y bien escabroso Esteban Muchas gracias Por la invitación Al podcast Mi nombre es Polo Rego Puga Soy Ingeniero De sonido Soy Disc Jockey Soy DJ Y también Locutor Voice over Como se dan cuenta Tengo como mucho Recorrido en el tema De la radio Y los medios De comunicación Esteban Estaremos aquí Con Daniel Tres Palacios Hablando De su trabajo Y de los casos Más impresionantes Se han presentado Muchísimos Llamadas increíbles Como la siguiente Estoy acá sentado En el mueble Y en este momento Siento frío detrás Como si me agarraran Hermano Y sinceramente Mire Hace una semana Hace una semana Yo la vi Yo sentí que algo Fuera de mi habitación Se movía Y eso cuando abrí La puerta Estaba ahí parada ¿No la puede escribir Por favor? Sí, claro Es una señora Vestida Así como méndiga O sea Cuando la vi Estaba en la cocina Partiendo unos limones Y la vi Que me miró de frente Y no me dejaba Cerrar la puerta Y fue muy duro Fue muy duro Es una señora Así gorda El pelo es blanco Prácticamente Pues ya no la miraba Yo con dos ojos La miraba con un solo ojo Y me miraba así Bueno, yo me di cuenta Cerré la puerta Y estaba detrás mío Y usted siente Que ella Y usted siente Que ella en este momento Está ahí Pero no la puede ver No, no la puedo ver Pero siempre que siento Esto como al rato La miro La miro Y por eso Abregarme a comunicarme Con ustedes ¿Quién puede ser Esta señora? ¿Qué ha pensado usted? Que lo tormente Que lo siga O porque está en esa casa ¿Qué puede haber pasado ahí? Es que es la misma señora Que murió La que era dueña De esta casa Sí, sí Pero entonces ¿Y por qué sigue usted viviendo ahí? Pues vivimos acá Porque nosotros Compramos esta casa Y eso Pero entonces ya Un padre vino Y él hizo su Eso y eso Y yo Yo ahorita En este momento Pues mi familia Se fue Y mi familia Se fue Ahorita en este momento Se fueron para un No sé Para una reunión Y eso Y yo estoy solo Y yo leí a mi hermana Que me acompañara Que no Que ella no O sea Yo no sé Está muy asustado Esto Acá tengo una cruz grande El caso es que En este momento Mi hermano ¿Usted ha tratado De hablarle? ¿La ha escuchado? ¿Cómo? ¿Usted la ha escuchado? ¿Ha tratado de hablar con ella? No sé ¿Cómo? ¿Usted ¿Usted ha hablado con ella? ¿Usted la ha escuchado? Bueno ¿Cómo que yo he escuchado algo? Me acabo de poner Unas abanas encima Pero no sé Si ustedes Ya pueden hacer algo Otro testimonio Famoso Del cartel de la mega Un hombre que dice Que es atormentado Por el espíritu De una mujer De una mujer Que él ve Que acecha Incluso Se escucha Por allá en el fondo Lo que muchos dicen Es una psicofonía Una voz Aterradora Una voz que viene De otro espacio De otro tiempo Tal vez De otra dimensión Y bueno Paul ¿Usted que es En este momento El productor Del cartel de la mega ¿Qué otro caso Nos puede contar Que haya sido Realmente Impresionante? Uno de los casos Fue hace poco El caso El caso De los militares Que dijeron Que ellos tenían Habían sido Digámoslo Presencialmente Presencialmente Habían estado Recogiendo pruebas Recogiendo Naves Ruinas De naves De extraterrestres Ese caso Fue realmente Impresionante Porque hasta el momento No se sabe Absolutamente Nada más De ellos Y muy posiblemente Ya no se va a saber Absolutamente Nada de ellos Eso pienso Que es Es algo Que ya sabemos Nosotros Que va a pasar Con esos señores En un En un futuro No Muy lejano ¿No? Porque Lo que está Acostumbrado Hoy Sobre todo Estados Unidos Es a desaparecer Personas Que vayan A producir Algo Benéfico Para la humanidad Vayan a confesar Algún tipo De secreto Vayan a crear Algún tipo De beneficio O estén creando O ya hayan creado Algún tipo de beneficio Para la humanidad Lo hicieron Con ese señor Que creó Los automóviles En base a agua Y lo desaparecieron O sea Casos como ese Hay muchos Que realmente A las A las grandes élites Obviamente No les conviene Absolutamente Nada De este conocimiento Ni que lo brinden A la humanidad Ni que lo regalen Entonces Ese ha sido Uno Uno de los casos Que 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 investigué Y que me ha parecido De pronto Un poco impactante Y que poco a poco Se ha ido revelando Poco a poco Nos han ido Digámoslo Revelando Todo este tema Extraterrestre Y pues estamos A puertas De alguna revelación Una revelación Muy 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 fuerte Que muy seguramente Vamos a tener En pocos años Porque esto No lo van a hacer ya Esto lo van a hacer Poco a poco No lo van a hacer Muchos casos Que aparecen allí En medio de la noche Muchos casos Que surgen De personas Que llaman Y que cuentan Cosas increíbles Temas variados Por ejemplo Encuentros con objetos Voladores No identificados Con ovnis Escuchen ustedes Este testimonio Una observación ovnis Que tuve hace como Unos 32 años Cuéntenos Por la zona Por la zona de Giraldo Me encontré En una finca Al lado de la piscina En esa silla Donde quedó Como acostado Y en aquellas Y en aquellas épocas Acostumbraba yo A llevar para todos lados Mis binoculares Y entonces Me dio por apuntar Era como Mediodía Apuntar hacia el cielo Que se veía todo blanco Y de repente Vi pasar algo Rápido Hacia la derecha Entonces Observé Más a la derecha Y vi que Estaban llegando Unos puntos Y en el sitio Se reunieron Como unos 5 o 6 puntos Más o menos Y todos Empezaron a girar Llegaban A ese sitio Y cadenaban En seco Y giraban Todos alrededor Empezaron a girar Y así como Llegaron Uno por dos Iban llegando Girando Después fueron saliendo Uno por uno Con una velocidad De Cero Cientos de kilómetros Por hora Y fueron saliendo Uno por uno O sea ¿Usted está seguro Que lo que vio en girar Todo Eso no es de este mundo? No, no es de este mundo Desde ese momento Dije Los extraterrestres Claro Existen Los ovnis Existen Y desde ese momento Ya Estoy Otro testimonio Esta vez sobre ovnis De una llamada Que le hacen a Daniel Tres Palacios Ahí en el cartel de la mega Y quien está atrás Del cartel de la mega En ese momento Es Paul Orrego Quien maneja los controles Recibe las llamadas Y quien también Narra historias Paul ¿Qué otra historia Usted vivió O ha vivido Que le parece a usted Increíble Extraordinaria Sorprendente Otro de los casos Que me ha apasionado Muchísimo Durante los últimos años Y que he podido Darle ese norte A muchas cosas Es el caso De los fantasmas De ¿Qué pasa con los fantasmas? ¿Realmente existen los fantasmas? ¿Por qué los fantasmas? En general ¿No? En general Atándolo un poco Al tema del multiverso Explorando Leyendo Viendo muchos documentales Enlazando Muchas Muchas Entrevistas Y puntos de vista De muchos investigadores Y muchas personas Que han Que han Empezado a escudriñar Esta parte Del tema multiversal Que no está descabellado El tema Que es que Los fantasmas No son fantasmas Como tal Cuando uno Muere Cuando uno Fallece Pues uno Deja al mundo Deja al universo Y se acabó Ahí se acabó Se acabó su vida ¿No? Cuando Empiezo a explorar El tema del multiverso Comienzo a darme cuenta Que Las visiones Y Las cosas que uno ve Lo que las cámaras Captan En videos Sean animales Sean sombras Sean personas Que dicen que son personas Todo este tipo de cosas Es un factor De coincidencia Con los multiversos A ver Me explico un poquito Para que Para que la audiencia Y las personas Que están escuchando El podcast Hagan un poco De raciocinio Sobre lo que les estoy Hablando Y les voy a contar El tema es Yo fui estudiante Hace Algunos años De De preprensa Y en preprensa Le dan a uno Una materia Que es el color ¿No? Y en el color Le explican a uno Todo el tema De la luz Por ejemplo Si tú ves Estás con Una persona Que está al frente ¿Ok? Y en la mitad Ponen una manzana De color verde Tú la vas a ver De Un color Un tono de verde Y la persona Que está al frente La va a ver verde Pero pueda que la ve O más oscura O más clara O más tirando amarillo O más tirando a rojo Entonces Dependiendo del ángulo En que tú te encuentres El reflejo De la luz Te va a dar Una tonalidad Y te va a mostrar Un tono Diferente Todos no vemos iguales Eso es clarísimo Todos no vemos iguales Los colores No se ven exactamente iguales Como no lo pintan Un azul No es igual Al azul que tú ves Al azul que yo veo Al azul que ven las personas Es totalmente diferente Hace algunos años Salió un caso en internet Que era el del vestido este A rayas El vestido este Que era como un vestido A rayas Que decía la gente Que era gris Otros te decían Que era azul Otros que no Que era no sé qué No Es que cada persona Ve diferente Y dependiendo Como lo esté viendo Dependiendo de su monitor Dependiendo de la inclinación De su monitor De cómo le esté pegando La luz Y si esté recibiendo Uno como persona Esa imagen Va a poder ver Esta teoría Se aplica también Para el tema multiversal Y el tema Tanto para cámaras Como para uno En su día a día ¿Qué pasa? Uno va caminando Por la calle Y ve una sombra pasar Por ejemplo Ya o ve a alguien Caminar O lo que sea ¿Qué pasa? Muchas personas dicen Ay, vi un fantasma Ese era el fantasma De fulanito No, resulta que Por la inclinación De la luz Sea cual sea La hora Sea de una lámpara Sea de la luna Sea del sol Sea de lo que sea Va a poder Uno brindarle Un espectro Para poder Mirar De acuerdo A su inclinación De acuerdo A su altura De acuerdo A muchísimos factores Va a poder Ver A esa persona O a ese supuesto Fantasma Ahora Igual pasa con las cámaras ¿No? De acuerdo Al tipo de cámara Y la inclinación Y la luz Como le esté llegando Va a poder Captar ese tipo De presencias Ahora Esas presencias No son presencias Como tal Sino son Nuestro yo O personas De otro multiverso Que se pueden revelar Dependiendo de la inclinación De esa imagen Que se nos revela Y que nosotros podemos En ese instante Poder ver Y dilucidar Ese multiverso Que ese multiverso Puede ser igual ¿Ya? Puede ser exactamente igual Al que nosotros Estamos viviendo Nosotros podemos tener Nuestro yo De otro multiverso Que de pronto Haya muerto De una manera trágica Ahora ¿Cómo enlazo eso? También Se puede enlazar También a los sueños En tus sueños O en los sueños De las personas Uno piensa Y dice Hombre Sueño que me morí O sueño que salté Desde un barranco Sueño que Que conocí tal sitio Pero yo nunca he ido ¿Ya? Eso no es que Se lo haya soñado Sino que hay una conexión Con el yo De otro multiverso Eso que está viviendo En este momento O en ese momento Vive ese tipo De estar realizando Este tipo de acciones Entonces Es una explicación Un poco loca Y un poco frita Pero muy racional Y que se enlaza mucho Al tema multiversal Entonces Es bastante interesante El tema por eso Y por eso digo Que los fantasmas No son fantasmas Como tal Porque si fantasmas Hubieran Todos pudiéramos Ver fantasmas Los viéramos Por la calle Los viéramos En todo lado Pero no Depende De Depende De esos factores De inclinación De como Este uno Viendo De como Vea las cosas De la luz Siempre la luz Va a ser El factor Primo De todo esto Podemos tener Los colores Implícitos Pero no los vamos A ver Del mismo azul Podemos ser Un azul Un poco Más claro Un poco Más oscuro Es exactamente Lo mismo Y eso se enlaza También a los sueños Y es un tema Que yo pienso Que de tanto Que he leído He visto Y he aprendido De eso Hombre pues Le queda uno En la cabeza Rondando muchas cosas Y empieza uno A atar caos A investigar más Y es muy apasionante Realmente el tema Multiversal Adicional a esto También Yo enlazo El tema Extraterrestre ¿A qué pasa? No solamente El tema Va relacionado Con sueños Con fantasmas Sino también Con extraterrestres Los extraterrestres También podemos decir Que los extraterrestres Somos Nuestros Son nuestros Yo De otras dimensiones Que han podido Pasar A esta dimensión A explorarnos A mirarnos A conocernos A vernos ¿Ya? Y no solamente Somos nuestros Yo Tal cual como nos vemos Sino Hay otros Yo Pero de pronto Podemos ser morenos Podemos ser Rubios Podemos ser No sé De otras civilizaciones Hasta reptilianos Entonces Ahí es donde Está el juego Ya Que Pueden ser Comunidades Y sociedades Mucho más avanzadas Que nos están Visitando Para conocer Este multiverso Y darse cuenta Qué tipo de personas Somos Y cómo son Nuestros yo De estos multiversos Entonces Es una teoría Un poco loca Pero Como digo Puede servir Para muchas teorías Avanzamos Avanzamos En este podcast De los audios De cruz Escribiente Paul Me gustaría Que nos contara Otro caso más Porque Me encantan Los casos Y usted Los escucha Todo el tiempo Cuéntenos Por favor Otro de estos Casos Extraordinarios Que usted Haya vivido Mientras está Trabajando allí En el cartel De la mega Porque usted Es el que está Atrás En los controles Y que también Narra historias Paul Muchas gracias Cuéntenos Algo que a usted Le haya pasado allí Que le parezca También Extraordinario Sorprendente Uno de los casos Me pasó acá Directamente acá Con Haciendo el programa En uno de los recorridos Paranormales Creo que fue En el primer recorrido Que hicieron De acá De la emisora Que nos prestaron Un sitio Acá cerca A Bogotá Fue una cosa Realmente impresionante En esa noche Era una noche De martes Creo Estaba Daniel Mi compañero En el sitio Haciendo la exploración En esa época Trabajaba con nosotros Chanchito Que era el que Llevaba como La cámara Y todo el tema Hacía el registro En video Y Acá en cabina De un momento A otro A eso De las diez y media De la noche Once de la noche Cuando estaban ya Ellos metidos Allá en el lugar Que se escuchaban sonidos Como cuando uno Le pega a las paredes Y ellos no escuchaban Nada Ellos no escuchaban Absolutamente nada Y No teníamos En ese momento Retorno Daniel No tenía retorno De la emisora Y yo si escuchaba Y los oyentes Alcanzaron a escuchar Sonidos como cuando Uno le pega A un muro Golpes Golpes de muros Golpes de muros Golpes de muros Acá nosotros Tenemos aire acondicionado Tenemos Para el tema Del flujo de aire Yo lo tenía apagado Porque hacía Hacía frío esa noche Tenía la puerta Cerrada Y de un momento A otro La temperatura Bajó La temperatura Bajó De una manera Estrepitosa De diez grados De una Bajo Y empezó a hacer Mucho frío Tuve que ponerme Chaqueta En ese momento Sobre las once De la noche Cuando empezaron A sonar Esos 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 Golpes Y luego de eso Aquí Anteriormente Tenían unos Otras sillas Que se muevan muy fácil Eran muy livianas No entraba viento Y se empezaron A mover dos sillas Se movieron dos sillas Absolutamente solas Yo estaba En un lado De la cabina Y las sillas Se movieron Al otro lado Y empecé A sentir Una presencia A mi lado Una energía Pero como si Como cuando Se le acercan personas A decirle algo Al oído A uno Y ese tipo De experiencia Pues a mi Me impactó No soy una persona Que se asusta fácil Realmente Porque tengo Digamos Lo que manejo Muy bien Ese tipo de cosas Los nervios Los impactos Trato de manejarlos Muy bien De filtrarlos Muy bien Pero Pero si Ese ha sido Como Digámoslo El caso El caso En vivencia propia Que yo he podido Sentir Que realmente Me ha impactado El por qué Esos sonidos Crearon ese tipo De atmósfera acá No sé si de pronto Pudo haber sido Percepción mía O si realmente El caso O O O O las energías Que se transmitían Por Por las ondas Pudo haber Afectado O O llamado A alguna entidad Que realmente Hiciera todo eso Acá en cabina Pero si Si fue uno De los casos Diría que El caso Más fuerte Que pude haber Como sentido Acá En cabina Y en general En mi vida Bueno ha sido un podcast Sorprendente Necesario Increíble Escuchar todos estos casos También me pueden buscar En mis redes sociales Como Arroba Cruz Escribiente En Twitter En X En Facebook Búsquenme así Cruz Escribiente Me siguen ahora en TikTok También Y ahí subo también Historias con videos Para que vean a las personas Y bueno Y bueno Gracias Paul Por estar aquí Gracias Si a ustedes les ha gustado Esta entrevista Si les han gustado Estas historias Por favor Den like Ya mismo Invite a todas las personas Que conozca Invite a la gente Para que escuche Los audios de Cruz Escribiente A usted Muchas gracias Active también La suscripción Para que le llegue La notificación La campanita Y así Va a saber usted Cuando subimos Un nuevo podcast Paul De verdad Agradecido mil veces Muchas gracias Espero pronto Estar también En un programa Estos con Daniel Tres Palacios Y bueno Gracias por estar En los audios De Cruz Escribiente Señor Paul Urrego Viejo Esteban Oste Muchas gracias Y espero que Que este podcast Y este poco de chachara Que les eché Pues hombre Haya servido Y hayan entendido Un poquito el tema mío De 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 lo que sé De lo que he aprendido Y he leído En esta realmente Corta carrera Que tengo de exploración ¿No? Porque pues Lo mío es la música Lo que me ha dado Para vivir toda mi vida Ha sido la música Pero este tema paranormal Es realmente apasionante Y que realmente Lo desvive a uno Y no lo deja dormir Porque uno quiere Siempre investigar más Ir buscando más allá Siempre Buscando respuestas Buscando absolutamente todo Entonces Este tema es apasionante Y es lo que me gusta Por eso de pronto No me asusta tanto Y no me sorprende tanto Cuando salen Ay que Que vamos a ver fantasmas O se impacta O cosas de estas No Vamos a mirar Y vamos a ver Que es lo que pasa Entonces Eso es interesante Y pues hombre De nuevo Gracias Viejo Esteban Por la invitación Y espero que Que nos vaya Súper Súper siempre Con el podcast Acá Con los Los audios De cruz escribiente A todos ustedes Muchas gracias Por estar ahí En los audios De cruz escribiente Como siempre Quiero dejarles Simplemente Un pequeño mensaje Una pequeña reflexión Y es que Hace poco Hablaba con un amigo En la calle Que me encontré Y empezó a contarme Que hace rato No nos veíamos Que yo era una persona Que había estado Muy alejado Que el tiempo Nos va cambiando Ya nos vimos distintos Yo Lo veía Más gordito Con entradas Casi calvo Realmente Y recuerdo Cuando éramos jóvenes Y recuerdo Cuando Subíamos montañas Con los cabellos largos Yo también Me estoy quedando calvo Y recuerdo Todos esos Momentos Momentos Que de alguna manera Lo llenan a uno De felicidad Y entonces Empecé a pensar Que muchas veces Uno no valora Lo que vive En el instante Y que después Se da cuenta Que era feliz Era feliz Y uno no lo sabía Y recordé también Las cuarentenas A las que sobrevivimos Todos ustedes Usted y yo Y a las personas Que perdimos Durante esos Dos años terribles Recordé La incertidumbre El miedo Estar encerrado Como en una cárcel En mi propia casa Solo Muchas veces Solo Y recuerdo Que Por más que tuviera Comida Internet Afortunadamente Porque muchas personas Les tocó mucho más duro Me sentía Triste Fue un momento Angustiante Y trataba de recordar Cuando subía montañas Trataba de recordar Cuando simplemente Caminaba por la calle Ir a cine Ir a Un restaurante Todo eso Me parecía lejano Ausente Que No pudiera ir A una obra de teatro O caminar por un parque Hacer ejercicio Fueron momentos Fueron momentos Muy duros Y entonces Viendo El rostro De mi amigo Dije Tanto que lo anhelaba Y ahora no lo hago Tanto que lo anhelaba Y a veces Vivo Yo mismo Enclaustrado Como si alguien Hubiera decretado En algún momento Que volvéramos A estar encerrados Y eso es lo que les digo Vayan Hagan lo que quieran Si quieren ir a un parque Háganlo Si hace mucho tiempo No va a algún lugar A cine Vaya Si hace mucho No se toma una cerveza Con un amigo Vaya y tómesela Haga algo Haga algo Que a usted Le guste Haga algo Que usted Quiera hacer Hace mucho tiempo Porque la vida Es ahora Y la vida es ya Eso es lo único Que les quería decir Yo no conozco Egipto Quiero ir a Egipto Y vamos a hacer Una excursión Para ir con ustedes Con los que quieran ir Pronto colocaremos Los precios Por allí En mis redes sociales Ya saben Yo soy Arroba Cruz Escribiente En Twitter Arroba Cruz Escribiente En Instagram Igual Cruz Escribiente En Facebook Y ahora en TikTok Búsquenme así Y ahí estamos subiendo Historias increíbles Esta vez en video Y bueno No me queda más Por decir Gracias por escuchar Esta entrevista Gracias a Paul Gracias a Daniel Tres Palacios Que es el que me ha abierto La puerta Para estar con ustedes También Desde el cartel De la mega Gracias Infinitas A todos ustedes Solamente me queda Decirle a usted Que me está escuchando Este donde esté En Estados Unidos En Japón En China En donde esté Yo A usted Así no lo conozca Lo quiero mucho No lo conozco No lo conozco No lo conozco Todo el comp goed Gracias por ver el video.